Con la finalidad de promover la cultura del respeto a los derechos humanos con perspectiva laboral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia, SUTUTEM, presentaron el programa de actividades conjuntas. Joaquín Colín Soto, secretario de organización del SUTUTEM, en representación del líder Gerardo Bolaños, reconoció que las mujeres ganan salarios inferiores a los varones. Hay dos cuestiones que siempre son terribles y que no deben de pasar. Una es que a veces a trabajo igual debería de corresponder salario igual, pero hay veces que ustedes mismas saben que eso no ocurre. Mencionó que una queja de maltrato contra una fémina de la UTM fue atendida por la Secretaría de la Mujer. Yo la verdad no me atrevería a mencionar alguna de esas. Yo sé que se ha litigado una situación de este tipo, jurídicamente se ha ventilado en la comisión que corresponde, en la Secretaría de la Mujer. Se llevó a cabo ese proceso. José María Cázares Olorzano, el ombudsman michoacano, recordó que el sindicato fue el que se acercó a pedir la capacitación para los profesores en materia de derechos humanos. También en sus estatutos internos del sindicato nos han pedido incluir esta nueva visión de igualdad de género. De tal manera pues que es paradigmático, es un gusto para la resolución estatal de los derechos humanos que un sindicato de trabajadores académicos le acerque a ella para reachar este tipo de acciones. Colin Soto agregó, se buscará la inserción laboral de personas con discapacidad y si les adecue las instalaciones para su movilidad, aunque el texto que plantee lo tendrá que armonizar la CEDH. Estábamos diciendo que por cada 25 personas al menos se contratara uno de los que estamos actualmente. Sindicalizados somos 132 sindicalizados y bueno pues vamos a pedirlo, a solicitarlo formalmente en la revisión contractual que... Cázares Olorzano concluyó, las principales quejas en la CEDH son por hostigamiento laboral o sexual, siendo la laboral la que tiene mayor proporción y lo cual con el acto se buscará evitar en la Universidad Tecnológica de Morelia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.